Empresarios del sector turístico exigieron a las autoridades del Estado mayor firmeza para la regulación de los hospedajes en línea, como los Airbnb, para que no puedan ser sitios sujetos a actos delictivos. Quien renta o quien llega o quien es de uno u otro lado se desconoce y pasan infinidad de situaciones. El tema de la seguridad también, estas casas no tienen las mínimas medidas de seguridad. Y finalmente, pues nosotros lo que pedimos es nada más que haya piso parejo, que sea una competencia pareja para todos. Ellos tienen todo el derecho de rentar sus propiedades, pero claro, reguladas y dentro del marco de la ley. Nos llama la atención que desde el 21 al 23 de diciembre existe la ley y no se ha aplicado. Sí sabemos que la Secretaría de Turismo Estatal está trabajando, tiene plática seguido con los Airbnb, pero hasta la fecha no ha llegado a nada. Más allá de la competencia desigual en costos con el sector hotelero, los empresarios piden se sujeten a las normas de seguridad porque los usuarios no tienen certeza al contratar el servicio. Además, que en varios sitios se tiene reporte, son utilizados como casa de seguridad para tratas de personas. Pues la apliquen y lo normen y bienvenido que funcionen, que operen, pero dentro de un marco legal por dos cosas. Uno, bueno, primero para que paguen impuestos mismos que serían al fideicomiso de promoción que tanta falta hace. La promoción y los recursos ahí, entonces ahí estamos hablando de una buena cantidad de dinero que entraría a este fideicomiso, cobrándoles a este tipo de hospedajes. El otro tema, pues es el tema de la seguridad. En muchas partes del país y del mundo ya se han dado problemas. Aunque en Michoacán no se tiene el reporte de esta situación, en estados como Quintana Roo es un fenómeno que se observa por la afluencia del turismo. Y por ello, los empresarios piden a la autoridad del estado en Michoacán aplicar la ley para no tener que llegar a vivir a alguno de estos escenarios en materia de inseguridad. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.